Hola, hola a todos. Bienvenidos a este video y hoy hablaremos de... ¡Centro de Escucha! San Juaneros, el Centro de Escucha es un espacio dirigido para toda nuestra comunidad, en donde todos nos escuchamos. Esta estrategia busca brindar espacios de atención psicosocial, escucha activa y orientación psicológica. Aquí no te juzgamos. En este espacio encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte y orientarte. Acércate a las instalaciones de la ESO Hospital Local, Subdirección Operativa de Salud Municipal y solicita estos servicios que son completamente gratuitos. Y recuerda, el Centro de Escucha es una estrategia de Alcaldía Municipal, ESO Hospital Local, Subdirección Operativa de Salud Pública, PIB y Enlace Municipal de Juventudes. ¡Es tu decisión! ¡Te esperamos! ¡Chao!